¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards En el vídeo de hoy, como prometí que iba a hacer, os voy a enseñar el nuevo coche Rebote Coche que como estáis viendo vale 350 gemas, desvía balas con un escudo Y nada, vamos a ver cómo lo hace Voy a comprarlo chicos, 350 gemas, antes de darle al sí de compra Quiero que vosotros dejéis un like por cada gema que me gasto Y nada, vamos allá, vamos a verlo Ya lo tenemos chicos, ya lo estáis viendo Así sería, está muy chulo Habrá que verlo en partida Así que os animo a que os quedéis Que traeré alguna partida chula Yo me despido por aquí Os animo a que os suscribáis para más contenido de Grass of Cards Que pronto traeré el nuevo coche oculto Hay un nuevo coche fusionado también Tendremos que jugar un poquito a Atrapa la Bandera Que todavía no lo hemos visto Y nada chicos, os dejo con la partida Espero que disfrutéis Y nos vemos pronto con un nuevo vídeo de Grass of Cards Adiós Adiós Lo S ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!